Se trata de la licitación de 17, de la reparación y reconstrucción de 17 badenes en la zona de los sauces, en los accesos de Seaki, Suriyaco, Tuyubil, en el acceso de los Robles, a Hualco, y en el badén de Chaupihuasi. Esto incluye la reconstrucción también de dientes, de hormigón, espaldones de hormigón, espaldones de gaviones, en algunos casos, y la protección de un sector de calzadas en todos estos accesos con hormigones, justamente para evitar que la erosión de la época de lluvias. Básicamente es una obra de 7.500.000 pesos, es una obra bastante grande para esta época del año, pero bueno, se logró hacer una ingeniería financiera que nos permitió licitar la obra y tenemos previsto un plazo de ejecución de 5 meses, con lo cual trataremos de tener en menos de 40 días o 40 días ya adjudicada la obra para poder empezar lo antes posible el trabajo. ¿Vos sabés que es importante en este caso, bueno, respaldar este tipo de actividades que tienen que ver con la viabilidad, teniendo en cuenta lo que son los caminos productivos y obviamente todo lo que se transita por el interior de la provincia? Sí, bueno, obviamente participando de esta importante licitación, sobre todo para el sector de los sauces, es una obra muy pedida, o son obras muy pedidas por todo el departamento, por el intendente, concejales, diputados. Bueno, dada a poder avanzar sobre lo que es la licitación, es una licitación de 7 millones y medio que tiene que ver con el sector que va a mejorar tanto la calidad de transporte de la gente como su misma producción. Son obras que eran muy requeridas, muy necesarias y se hizo toda una gestión autorizada por Sergio Casas también para que se puedan modificar los presupuestos y poder llamar a licitación teniendo en cuenta que estamos casi sobre un fin de cierre de ejercicio, así que ha sido muy importante lo que está pasando en el día de hoy, sobre todo para los sauces. Ingeniero, en este sentido, contanos cómo van a estar obviamente lo que son principalmente los partes donde hay problemas con las crecidas en lo que es el verano, cómo se prepara para esta época. Nosotros ya estamos trabajando hace mucho tiempo, este año se han construido prácticamente alrededor de 14 badenes y hay badenes que están licitados y en ejecución ya también alrededor de 12 más. Si sumás 16 te das cuenta que estamos trabajando bastante fuerte. A su vez estamos haciendo limpiezas de caos en casi todas las alcantarillas y demás que en esta época del año nos venimos preparando las rutas para soportar la época estival. Y bueno, en toda la provincia lo que pasa es que son 6.000 kilómetros de camino que tenemos que prever que el agua no nos dañe tanto los caminos. De todas maneras, siempre depende de la pluviometría que tengamos aplicada. Este año se prevé que va a ser un año lluvioso, así que por eso le hemos dado mucha importancia a todo lo que es el tema hidráulico de la ruta. Gracias. 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 Gracias.